Bien, vamos a hacer la parte 5 de este Reading del B1. Lo primero es saber un poco de qué va. Nos vamos a encontrar con un texto bastante largo, con unos huequecitos, y en esos huecos luego nos van a dar cuatro opciones para elegir. Entonces, lo primero de todo es, como siempre, leer un poco de qué va el texto. Una lectura rápida para saber de qué va, incluso a medida que vamos leyendo. Igual se nos ocurre alguna palabra con la cual se pudiera completar, incluso antes de ver las opciones. Entonces, lo de siempre, le dais pause al vídeo o si no, os descargáis el material que os dejaré en la descripción del vídeo. Y cuando lo hayáis leído, volvemos y continuamos con el vídeo. Bien, una vez que lo hayamos leído, vamos poco a poco, y ahora ya es una segunda lectura, más detenidamente, para ver las posibles opciones que tenemos. Normalmente es importante leer la frase donde tenemos el hueco, y hay veces en que tendremos que leer un poquito antes, un poquito después, o los dos, antes y después. It is mostly found by the sea where there is a hot and wet. Vale, ¿y quién nos ponen? Temperature, condition, climate and weather. Vale, ¿aquí quién nos está hablando? Pues nos está hablando de el tiempo. Vale, entonces posiblemente hablemos, bueno, el tiempo meteorológico es la palabra weather, así que lo voy a poner, pero está hablando más del tema del mundo, entonces como que está más generalizado. Entonces, en lugar de poner weather, voy a utilizar la palabra climate, ¿vale? Para los climas. Los árboles son de tal clima, esta planta funciona bien en tal clima, esa palabra no nos habla del tiempo meteorológico, sino que nos habla de un clima, del climate. Para el 22 nos pone The coconuts often fall into the sea and float on the water until they enter the beach. O sea, hasta que llegan a otra playa, ¿vale? La cuestión es que tenemos cuatro palabras que están muy relacionadas con el tema de ese movimiento, el tema de llegar. Entonces, la idea, como pongo, es es la palabra de llegar. Y la primera palabra que nos puede venir a la cabeza es arrive. Pero mucho cuidado, porque la palabra arrive necesita preposición. Y aquí, si os habéis fijado, no hay preposición. Entonces, dices, vale, necesito algo que signifique lo mismo que arrive, pero que no necesite una preposición. Y en el texto solamente vamos a encontrar uno rich. Seguiríamos. Y nos pone Holiday makers often see the coconut tree as no more than an attractive sun umbrella that provides... ¿Qué es lo que nos puede provide? Acordaos, la palabra provide significa proporcionar. Es un sinónimo como de give, ¿vale? Nos da, nos suministra, nos proporciona el qué. Como nos está diciendo que el coconut tree es como una umbrella, ¿vale? Es una especie de sombrilla, lo que nos va a dar es sombra. ¿Y cuál es la palabra sombra? Cloud, shade, dark, cold. Bueno, pues habría que ver cuál es lo contrario de este sun, que en este caso va a ser la palabra shade. Acordaos, es vocabulario, que la palabra shade es la palabra sombra en contraposición a sun. No la confundamos con la palabra shadow, que es la sombra, por ejemplo, que emitimos nosotros por ejemplo en la pared, ¿vale? O que veamos una sombra en plan fantasma. Para el 24 nos pone ¿Qué es lo que puede tener un árbol, ¿vale? Que se pueda descubrir. Y nos ponen ¿Vale? Acordaos, la palabra think sería muy genérica. No la podríamos utilizar aquí, porque claro, siempre va a valer. Entonces, es algo que puede tener el árbol, pero que se pueda descubrir. Pues en este caso va a ser uses. Seguimos. Para el 25 nos dice ¿Qué es lo que quiere decir? Ah, echar un vistazo. Esto es una expresión ya hecha. Take a Take a scene Take a sight Take a look Take a view Bueno, pues take a scene no me gusta mucho porque sin es una escena tipo película o tipo obra de teatro. Pero las otras tres se parecen bastante. Posiblemente conoceréis look Posiblemente conoceréis view Sight igual no tanto, ¿vale? Pero sight es como la vista El sentido de la vista lo utilizaremos con la palabra sight Es que las tres podrían ser porque esto es una expresión hecha y hay que conocerla. Así que ¿Cuál es la collocation que vamos a utilizar con Take para decir echar un vistazo? Si echas un vistazo a tus armarios es Take a look ¿Vale? Si la conocemos perfecto porque nos va a venir a la cabeza enseguida si no tendremos que jugar un poco a eliminar las otras dos y sí va a ser un poco lotería pero es que si no conocéis la expresión pues es imposible. You will find coconut oil in products as as medicine and desserts Bueno este as as es un comparativo de igualdad necesitamos en medio un adjetivo vaya los cuatro son adjetivos entonces tiene que ser por el significado Opposite separate strange different O sea que vamos a encontrar este aceite de coco en productos pues eso tan diferentes como medicina y postres Habrá que darle bastante significado Y están comparando dos cosas Están comparando medicina con postres ¿Vale? Y ¿Qué ocurre ahí? Pues que los productos van a ser diferentes de hecho hay una expresión muy típica que es eso esto es para usos tan diferentes como ¿Vale? Y la expresión también es as different as Y como última opción lo que tenemos que hacer es leerlo todo otra vez desde el principio con las respuestas que hayamos dado a ver si nos cuadran y si nos cuadran ya pasaríamos al siguiente ejercicio ¿Vale? Gracias.